Entonces compa los tres de Modesto, por ahí aceptar una cancioncita que yo por nombre Al que se animó, con el compa Paco por ahí llegar en el audio, dice compa Salomón Eso Si me mataran a balazos, quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede en pedazos Pero contestando me conformo yo, si muriera por no ser sincero, ni me entierren por favor Pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor Que retumbe del cuerno la lumbre, hasta que derrumbe a quien me mató En la vida he hecho cosas dañinas, también cosas finas, todo me tocó Pero siempre todo con vergüenza, por eso conciencia nunca sufro yo Y que me acompañe la voz La banda, hasta llegar al panteón, será como mi última parranda Con toda mi raza, que me acompañó Que mis hermanos del alma, me lloren al ver morir Pero quiero que truenen sus armas, y con sus descargas, despidan de mí Ahí les dejo unos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón A mi madre le pido de encargo, que no guarde algo en su corazón Y como ya se lo repetí, quiero ver morir al que se animó Por ahí quedó, con con los tres, vemos esto